Horóscopo de Tauro para hoy, miércoles, 3 de abril de 2024 Tu fuerza espiritual y tu poder interior acercan hacia tu zona de influencia al amor Procura mejorar lo que se refiere a tu higiene bucal, sobre todo en lo que se refiere a disciplina Todo lo relacionado con la vida después de la muerte te llama la atención Si realmente te interesa, acércate a este mundo, pero hazlo con las cautelas que se merece el tema Tu sexualidad es especialmente intensa en esta temporada y consigue llevarte por caminos de transformación interior muy beneficiosa Los dos crecéis en el mismo sentido Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono